La integración de la Policía Local de Isla Cristina con el 112 va a suponer un cambio muy importante en la gestión de las emergencias con el municipio de Isla Cristina y el 112. Antiguamente las comunicaciones las teníamos que hacer a través del teléfono. Ahora ya lo que hemos instalado es un equipo informático que hace que la Policía Local esté totalmente integrada con nosotros a través de un software que ya le llega toda esa información de una emergencia que ocurre en el municipio directamente con todo detalle. Este sistema es como si la Policía Local estuviera en nuestra propia sala. La palabra lo dice la integración de la Policía Local con el 112. A pesar de que se instala como nuevo, la relación con el 112 viene ya desde tiempo atrás. Es verdad que ahora, como bien decía Alejandro, es tener un policía más dentro de la oficina central de Huelva, pero aquí en Isla Cristina. Y en este caso entendemos que la coordinación de cualquier emergencia desde el inicio hasta la finalización es buena para todos y sobre todo porque al final el seguimiento hace posible que se puedan coordinar todas las fuerzas que hagan falta. En este caso, desde el 112, que también están integrados los bomberos de Huelva, pues desde allí prácticamente están coordinados, si hiciera falta, tanto policía local, bomberos, profesión civil y cualquier otro tipo de servicio que hubiera que hacer. También es una forma de tener controles sobre todo lo que se organiza, sobre todo lo que se hace, porque no perdamos de vista también que cuando hay una catástrofe hay una desgracia. Temas de seguro, temas de parte de tal, y todo eso tiene que estar perfectamente integrado. Para nosotros no solamente conlleva a una apuesta porque tengamos que estar dentro del 112 obligatoriamente, sino también porque la policía en este caso tiene que hacer una formación y tiene que tener unos medios técnicos que nos pone también el 112. Y bueno, eso significa que estamos al día, que estamos formados y que lo que interesa al final es que el servicio funcione y que sea cada día más efectivo. Evidentemente son cosas que se pueden mejorar siempre, pero para nosotros nos da una tranquilidad a la hora de estar coordinados desde el 112 provincial y con nuestra policía perfectamente formada y con los medios que tiene que tener. Pues contento porque, aparte de todo lo que ha explicado el señor alcalde y el compañero, en resumen lo que viene es agilizar, a acortar el tiempo de reacción, ¿vale?, desde la llamada del ciudadano a la intervención de la policía. Entonces para nosotros eso es genial. Gracias.